Hola a todos, soy Ryo. En el vídeo de hoy trataré un tema muy especial y curioso. Ustedes saben que según las comidas que consumamos, se pueden cambiar el olor del sudor y el olor corporal. Recientemente en un programa de televisión, una actriz famosa dijo que cuando comía apio, antes de hacer ejercicio, podía tener el olor del sudor atractivo y bueno. Y lo que ella dijo, se hizo un tema de conversación entre los coreanos estos últimos días. Creo que muchos de ustedes ya han escuchado que la ingestión de carne, cebolla, acco y productos lácteos causan mal olor corporal. Pero se dice que al contrario, también existen unos alimentos que hacen que el olor del sudor sea más atractivo. Existe una clara relación entre la ingesta de alimentos y el olor a sudor. El sudor es una sustancia hecha de agua y electrolitos. Aunque originalmente el sudor no tiene ningún olor, pero cuando se expulsa al exterior del cuerpo, se realiza una reacción química con las bacterias que están en la piel. Y debido a esta reacción química, se produce el olor peculiar del sudor. Por otro lado, cuando se adquieren las comidas, también se expulsan las bacterias y residuos al exterior del cuerpo. Y cuando estos se mezclan con el sudor, pueden causar el olor peor o al contrario pueden hacer que el olor sea atractivo, como la feromona. En el video de hoy compartiré con ustedes 5 alimentos que ayudan a reducir o eliminar el mal olor a sudor y mal olor corporal gradualmente. Aunque no tienen efectos inmediatos, como el desodorante o perfume. Número 1. Semillas de inoko. Generalmente las semillas de inoko se consumen mucho en India, como especia y té. Esta planta tiene propiedades anticancerígenas y nos ayuda a dormir profundamente y mejora las funciones digestivas. Además tiene la virtud de neutralizar las bacterias, así que elimina el mal aliento de la boca. También tiene la virtud de reducir las reacciones químicas de bacterias, que es una causa del mal olor a sudor. Así que elimina el mal olor corporal. Número 2. Apio. Se dice que el apio contiene la androsterona, que se considera como una feromona masculina. Así que cuando lo ingerimos, podemos tener el olor corporal atractivo. Sería estupendo tomar una copa de cóctel llamado Bloody Mary, lleno del apio. Cuando ustedes cenan con un hombre o una mujer ideal. Número 3. Yogur. El yogur contiene mucho los lactobacilos, que ayudan a mejorar la digestión. Además el yogur neutraliza las bacterias y los compuestos de azufre, que causan el mal olor corporal. Por lo contrario, la leche contiene una sustancia química llamada colina, que causa el mal olor corporal. Por esta razón, si ustedes están sufriendo el mal olor a sudor o corporal, sería mejor tomar el yogur en vez de la leche. Número 4. Manzana. La manzana contiene las sustancias antibacterianas, así que neutraliza las bacterias producidas por otras comidas también. Por esta razón, la manzana reduce y elimina el mal olor a sudor y mal aliento de la boca también. Número 5. Frutas cítricas. Las frutas cítricas tales como naranja, mandarina, limón, lima, toronca e incluso piña, tienen las propiedades de absorber el olor y eliminan las toxinas que producen el mal olor corporal. Así que hacen que el olor a sudor sea un poco más fragante. ¿A algunos de ustedes les da vergüenza quitarse los zapatos delante de otros debido al mal olor? Nuestros pies están expuestos al sudor, bacterias y agentes ambientales que al hacer contacto con el calzado producen un mal olor. Esta situación puede volverse un motivo de estrés social. El problema es que muchos no saben cómo prevenirlo. Y pese a limpiar sus pies, lo siguen padeciendo. Pero afortunadamente hay soluciones de origen natural que tras ser aplicadas, neutralizan el mal olor al eliminar las bacterias y la humedad que lo ocasiona. En el video de hoy compartiré con ustedes 5 trucos para eliminar el mal olor de los zapatos, además de eliminar las bacterias. Número 1. Té verde. Después de secar las pulsitas de té verde, colóquenlas en cada zapato, encima de las plantillas, durante como un día. El tanino y las clorofilas que se encuentran en las hojas de té verde, descomponen las sustancias que causan el mal olor y eliminan la humedad. Número 2. Borra de café. Después de secar la borra de café, colóquenla en cada zapato, encima de las plantillas, durante como un día. La celulosa que se encuentra en café consiste en la estructura de la red tensa, así que absorbe efectivamente las partículas del mal olor. Número 3. Monedas. Las monedas también son muy buenos desodorantes. En este caso, lo importante es que solamente las monedas que contienen el cobre son efectivas para eliminar el mal olor de los zapatos, ya que el cobre que se encuentra en las monedas absorbe el mal olor. En el caso de Corea, la moneda de 10 wones contiene aproximadamente 50% del cobre. Cada país tiene la unidad diferente de monedas. Por lo tanto, investiguen la moneda que contiene el cobre en sus países, por medio de la búsqueda en internet. Mientras más cobre contiene, tiene más efectos para quitar el mal olor. El método es tan sencillo. Colocamos como 10 monedas en cada zapato, encima de las plantillas, durante como un día. Número 4. El congelador. Después de poner los zapatos en la bolsa de plástico, los colocamos en el congelador durante como un día. Entonces se eliminará el mal olor de los zapatos. Esto se debe a que las bacterias que causan el mal olor se eliminan a temperaturas bajo cero. Número 5. Picarbonato de sodio. En nuestro canal les hemos hablado en más de una ocasión de los grandes beneficios del picarbonato de sodio para la limpieza del hogar. Este elemento químico natural tiene la capacidad de absorber tanto banchas como olores o humedades. Por este motivo, este es el truco más recurrido para eliminar el mal olor de los zapatos. El método para hacerlo es muy sencillo. Introduzcan una cucharada de bicarbonato de sodio en cada zapato, encima de las plantillas, durante una noche. A la mañana siguiente, ustedes podrán comprobar que el mal olor de los zapatos ha desaparecido. Bueno, hoy hasta aquí. Muchas gracias por ver este vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!